¡Suscríbete! El día de hoy, bueno, tenemos otra reacción ¡Summons! Correcto, a Summons Yo hice tres Summons de Rumble Heroes ¿Por qué hay que ahorrar piedras? ¿Por qué hay que ahorrar piedras? No, porque la verdad quiero algo antes de ser en tres Y, este, bueno Frankie va a reaccionar a ellos Y a ver qué me salió, muchachos, ¿vale? Entonces, pues bueno Mis reacciones van a ser Grandes Correcto Ahí va, ya ustedes lo ven en pantalla Frankie lo ve por ahí ¿No? Acá, miren, hola, verga, ¿no? ¡Ay, con un picoro, güey! Es correcto ¡Wow, what did that? Y aparte, Rainbow Va a ser un feature, como ya sabemos En este somos, muchachos Es puras unidades de Heroes Y aparte ¡Súper Saiyan 3! La última unidad es un feature de las unidades Está Silas Gran Sallaman 3 Goku y Vegeta Sino ¡Mil, güey! ¡No mames! ¡Está cabrón! ¡Oh, no mames! Ese Vegeta está bien chido La Vegeta sí Visualmente fue como ¡Ah, no mames, está chido! Este, Towa Silas Trunks 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 Gohan Super Saiyan 3 Son los people ¡Uy, fashion, ¿no? Sí, no, no mames ¡Ay, te salió, tú! Está muy chido Ahí está, güey El papá de mi amigo El papá de tu amigo ¡Ja, ja, ja! Otro Trunks Ahí está, güey Para el super ataque ¡No mames! El primer El primer El super Más cabrón De todos los Es correcto, es correcto Sí vas Sí, es bueno Ese fue 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 el primero ¿No? Entonces acaba el segundo, güey Va a estar bien padre Va el segundo Silas es una excelente unidad Es la principal Y la que Más daño va a ser Pero la verdad Para composición ¿Por qué se meten Nuestros dos pendejos, güey? Me iba a salir un LR, güey No, es ¿Qué dijo? ¿Kame, jame? Jame, jame Kame, jame Kame, jame Kame, kame, jame Kame, 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 kame La kame, kame, kame La kame, kame ¡Súper sin interés, güey! ¡No mames! Este, la verdad Las dos mejores unidades Para mí De ese banner Es Gohan y Oye, ¿me dejas reaccionar a gusto? Sí Gracias Todavía no está platicando Es cierto, sí No, ya no quiero Voy a borrar mis videos, güey Colecto Güey, se me antojó un tamborín Bueno, los que no conozcan los tamborines En México Son unos dulcecitos Medio picocitos En forma de tambor En forma de tamborcito Y son bien ricos, la neta La neta, la neta Si a ustedes les gustan los tamborines Déjenlo acá abajo en los comentarios Esa es como una porquería, güey Pero ¡Ah! Está bien guapa Está bien chida, güey Ustedes saben qué estoy pensando Sí, 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 sí Todos sabemos Y todos concordamos contigo Ah, bueno Y bueno Ah, no Es de ahí le regresé, güey Perdóname ¡Oh, todo guapa! Todo guapa, güey Espera, espera Es que mis celulares vivían chafas Perdón Ajá Y ahí está el tercero A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pinche somozote, güey No son mis peores Comprar Multi Clic 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 Y a ver qué me sale, muchachos Esto es horrible porque Es bien complicado Machar estos videos Con nuestro video Mira un combo, güey No me fijé De hecho fui a la cocina Por algo en ese inter Y hice jame jame, ¿ok? Pero no me fijé Super Saiyan Interes No me fijé en la animación La verdad Fue como Ahí va a la cocina por algo Y en lo que Hacía todo ese desmadre Super Saiyan Trash Y sí, y sí En efecto Le adivinó Cambia pantalla Rikun Yajiroben Taupai Pai El pai Pai El pai 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 Esperemos que no No nos vuelva a salir Ningún Tau Pai Pai Esperemos ¿Por qué? Digo Tau Pai Pai Que no nos vuelva a salir Un pai No mames Bu Bueno Bu 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 Awesome Super Saiyan Trunks Una excelente carta De tanque muchachos Entonces Güey Joyita Pues no sé A mí A mí Me acaban de dar ganas Ah sí ¿De qué? De hacer un summon Muy bien Tengo miedo Debo confesar que tengo miedo Ok Porque ahí por ahí un puto Pai Kuhan Es correcto Una fusión de Pai Kuhan Entonces Si me sale esa fusión de Pai Kuhan Me va a amputar un chingo Lo advierto de una vez Sí Sí Ok A ver qué le sale muchachos Vamos a hacer clickbait En este En este video de 250 Dragonstones En summons Para que lo vean A ver veamos 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 Ojalá No escucho hasta allá oye Ojalá ojalá Solo No mames Te va a salir un feature No hay pedo Jame jame Ok Jame jame Esperamos que salgan Los vegetas que quieres Pues ojalá me salga Algo chido Kamekameka Kamekameha Ok Super Saiyan 3 Si Hay un SCR Uno wey Claro que si Minotia Ok Minotia Dodoria Dodoria Luis No No Esta goma wey No Ya la hice wey Va a ser el único Pinche SCR Va a ser El feature del final Maldito Somos Un culero De nieve No No Es towa Y no es la feature Wey Me salió towa Wey que chido No Mames Nice 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 Wey Pues mira Muy bien Mira los dos malotes Muy bien Los dos malotes Está super super bien Que bueno Bueno vamos a ver Si sale por ahí El Vegeta Super Saiyan 3 El Vegeta Super Saiyan 3 El Vegeta Enmascarado El Vegeta Si sale Gohan Te va a partir la madre O sea Eso ya es cantado Jame jame Se va a romper la pantalla Es un LR Un LR Un LR De De Beat Que nadie sabía que existía A ver Vido Vido De allí era igual que a mi La segunda parte No mames La suprema del tiempo La que quería Carajo Ya no es Gohan No me puedes partir la madre No 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 Pero wey No mames Vegetta enmascarado No mames Wey te está haciendo super bien Si Super 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 bien Muchas medallas que sacar wey Si wey Oh si 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 A ver Shisami Igual le salen los mismos a ti y a mi Otro sila Ok Nice Nice Ok Pues con un camino Y wey Tres Tres SCRs Nada nada mal Wey que chido Muy bien Muchas felicidades Pues bueno Eso fue al parecer todo Por esta ocasión muchachos Si Estos fueron nuestros increíbles Y magníficos summons Correcto Entonces no Esperamos que les haya gustado Este video No se les olvide comentar Compartir Suscribirse Y darle like Es correcto Pero síganos en redes sociales Que están más que muertas para nosotros Pero síganos Este Instagram Instagram Ya Vendrá un nuevo boom En Instagram Increíble Maravilloso Pura Deep De Pics No Deep Pics Deep Deep Pics Correcto Deep De dips De tostitos Correcto Pero bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós